¿Qué es el hombre? Un misterio. ¿Qué es la vida? Un misterio también. Corren los años su rápida carrera, y a escondida la vejez llega envuelta en sus engaños. Vano es llorar la juventud perdida, vano buscar remedio a nuestros daños. Un sueño es lo presente de un momento, muerte es el porvenir, lo que fue un cuento. Los siglos a los siglos atropellan, los hombres a los hombres se suceden, en la vejez sus cálculos estrellan, su pompa y sus glorias a la muerte ceden, la luz que sus espíritus destellan muere en la niebla que vencer no pueden. Y es la historia del hombre y su locura, una estrecha y hedionda sepultura. Gracias. 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 Gracias.